Cuando entramos a la casa vimos que adentro estaban boyfriend y girlfriend al parecer ellos dos fueron los únicos en tener una vida propia y cuando nos vieron entrar ellos preguntaron de que estábamos haciendo aquí y yo les conté todo un minuto después cuando escucharon mi historia no lo pudieron creer de que cartoon cat haya regresado entonces ellos nos dejaron dormir esta noche. Pasó una hora y he visto a los amigos de Lincoln y Clyde hablando de cómo sobrevivieron y ellos habían dicho que cuando sus familias murieron ellos intentaron salir de Royal Woods cuando esos monstruos estaban destruyendo la ciudad pero la salida de Royal Woods estaba lejos hasta que su suerte cambió y llegó un auto a salvarlos y ese auto era de Carol Pringy quien les dijo que se subieran al auto y ellos hicieron caso y subieron al auto y Carol Pringy condució lo más rápido posible y así fue como escaparon pero ellos habían creído que Lincoln y Clyde habían muerto pero ellos ya vieron que no estaban muertos cuando ellos nos encontraron así que Lincoln y Clyde pudieron reunirse con Rosti, Rocky, Liam, Zack, Stella, Jordan y Cookie y volvieron a hacer amigos y en cuanto a Carol Pringy pues ella y Lori se volvieron amigas y dejaron a un lado sus diferencias por la situación en la que estábamos nosotros así que entonces ella estuvo hablando con Lori y Lenny y yo pues calamardo seguía un poco amargado porque volvió a tener la misma situación de antes sobre ese monstruo y él no quería pasar por eso otra vez y bueno Patricio seguía siendo mi amigo aunque en estos momentos estaba asustado y yo estaba sorprendido de que Cartoon Cat había regresado pero a la que le afectó más la aparición de Cartoon Cat fue a Cassette Girl ella estaba más asustada al ver a Cartoon Cat matar a Cassandra y ella no quería dormir sola y eso le pareció raro a Boyfriend porque Boyfriend conociendo a ella siempre ella era cool y muy relajada y en especial en una batalla de rap entonces cuando Boyfriend vio la hora vio que ya debíamos dormirnos así que todos se acostaron hasta calamardo y patricio se habían acostado y se habían quedado dormidos entonces yo me iba a dormir pero cuando estaba a punto de hacerlo Cassette Girl me dijo que si podía dormir conmigo y yo había dicho que si así que ella se acostó a mi lado y luego yo me acosté y cuando me dormí Cassette Girl me abrazó y se quedó dormida abrazándome todos nos levantamos y fuimos a la cocina para ir a desayunar unos segundos después después de desayunar fuimos a ver la televisión todo era normal hasta que pasaron las noticias y dijeron noticias de la mañana buenos días televidentes hoy vamos a darles un importante aviso y es que hay un monstruo parecido a un gato de caricaturas que está destruyendo la ciudad el ejército está atacando a la criatura intentando matarla pero es imposible porque al parecer esa criatura es inmortal y está atacando a varias personas de la ciudad y se han encontrado varios cuerpos entre ellos se identificaron como Dai de Arest, Monime Arest, Monika, Yuri, Natsuki, Sayori, Ayana, Tabi, Agoti, Aldrix, Solazar y Mikusa y los únicos que han sobrevivido son algunas personas y otras que se identificaron como Capi, Julián, Hex, Zardy, CJ, Ruby, Taki, Sarvente, Ruth, Seleber, Rasazi, Tankman, Senpai, Nene, Darnell, Flip y Steve que es el único soldado de Tankman que pudo sobrevivir se les recomienda evacuar la ciudad rápidamente porque ese monstruo está causando desastre en la ciudad habían dicho eso hasta que de pronto ¡Gracias por ver el video! Cartoon Cat apareció en los estudios de televisión y asesinó al reportero, al camarógrafo y a todas las personas que estaban ahí y entonces yo apagué la televisión y cuando Girlfriend se enteró de que sus padres habían muerto ella empezó a llorar y Boyfriend empezó a consolarla no sabíamos qué hacer estábamos pensando en un plan hasta que Lori habló y dijo oigan qué tal si vamos al departamento de los Casa Grande tal vez ellos nos ayuden pues la calle en donde ellos viven está cerca de aquí así que todos le hicimos caso a Lori y fuimos al departamento de los Casa Grande cuando salimos de la casa fuimos corriendo en las calles para llegar al edificio de los Casa Grande pero se nos era difícil porque habían personas corriendo por sus vidas pero al final pudimos llegar Lincoln rápidamente tocó la puerta y quien abrió fue una niña mexicana con cabello negro y con un suéter morado y ella dijo Lincoln que bueno que llegaste entonces ella rápidamente abrazo a Lincoln y Lincoln correspondió el abrazo y Lincoln dijo Ronyan nos dejas entrar rápido ese monstruo pronto llegará aquí y Ronyan dijo pues claro entren porque yo y mi familia vimos a ese monstruo en las noticias y vimos lo que hizo así que entren entonces nosotros íbamos a entrar pero de pronto Cartoon Cat apareció de la nada y estaba a punto de matarnos pero de pronto aparecieron Shaggy y Matt y golpearon a Cartoon Cat haciéndolo retroceder y ellos nos vieron y dijeron ustedes entren al departamento nosotros nos encargamos de esto así que nosotros entramos al edificio y nos encontramos con la familia de Ronyan y ellos nos recibieron con los brazos abiertos y desde entonces estamos escondidos esperando a que el pase algo y que Shaggy y Matt arreglen esto y pues aquí estoy yo contándoles todo esperando que todo esto termine hasta que de pronto boyfriend se levanta y dice amigos que estamos haciendo aquí nosotros Matt y Shaggy están peleando contra ese monstruo y nosotros estamos escondidos como cobardes tenemos que ayudarlos pues yo voy a ayudarlos a derrotar a Cartoon Cat quien me va a acompañar entonces nadie dijo nada pero entonces Witty se levantó y dijo ok boyfriend también ayudaré a ellos a derrotar a Cartoon Cat para vengarme de él ya que él me quitó todo lo que más amaba él me quitó a mi amiga Sonday y a mi novia Karol así que ayudaré entonces después de lo que dijo Witty se levantaron girlfriend sky y pico y dijeron que también me iban a ayudar así que yo también me levanté y dije que también iba a ayudar aunque eso me cueste la vida ya estábamos a punto de irme a ayudar a los demás pero de pronto Cassette Girl me agarró el brazo y me dijo que tuviera cuidado y que regrese con vida y yo le dije que estaré bien y que prometo volver y lo que hizo ella fue acercarse a mí y me dio un beso en la mejilla yo me sonroje un poquito y lo último que dije fue que Calamardo y Patricio cuiden mucho a todos ellos incluso a Cassette Girl así que salimos a ayudar a Shaggy y Matt y ahí empezó la batalla Matt empezó a golpear salvajemente a Cartoon Cat con una velocidad increíble pero Cartoon Cat los resistía entonces fue turno de Witty y golpeó fuertemente a Cartoon Cat con furia y lo hizo retroceder y entonces fue turno de boyfriend y pico y entonces su ataque fue así boyfriend empezó a golpear a Cartoon Cat con su micrófono lanzándoselo una y otra vez mientras que pico empezó a disparar pero fue lo mismo Cartoon Cat resistió esos ataques y agarró a boyfriend y a pico y los empezó a estampar contra el suelo y luego los lanzó esto hizo enojar a girlfriend y se transformó en demonio y sky quería ayudar a girlfriend y también se transformó en demonio y empezaron a rasguñar y golpear y lanzarles ataques demoníacos a Cartoon Cat pero él seguía en pie yo agarré una espátula que estaba tirado en el piso y se lo ensarte en la cara a Cartoon Cat esto lo hizo enojar se quitó la espátula de la cara y empezó a rugir él estaba a punto de matarme pero Shaggy activó el 0 0 0 2 por ciento de su poder y empezó a golpear con una fuerza increíble a Cartoon Cat lo empezó a lanzar por los aires y lo empezó a golpear con más fuerza y luego para terminar esto Shaggy con un chasquido invocó un portal y envió a Cartoon Cat hacia el portal y lo envió a otro universo y después cerró el portal ya pasaron varios días después de los sucesos ocurridos actualmente todos nosotros incluso Matt y Shaggy vivimos en el edificio de los casa grande todos seguía normal para mis amigos con la misma rutina normal de siempre y en cuanto a mí pues cassette girl se me declaró y confesó los sentimientos que ella sentía por mí yo la acepté y se volvió mi novia pero al menos lo mejor de todo es que la pesadilla terminó y pude por fin vengar a mis amigos y en cuanto a Cartoon Cat no sé en qué universo lo envió Shaggy pero al menos jamás volverá a este universo y espero que en el universo en donde termine Cartoon Cat no ocasione destrucción y caos 16 Gracias.